El creciente interés existente en nuestra comunidad autónoma sobre la formación audiovisual se ha puesto hoy de manifiesto en la gran acogida brindada en este instituto al cineasta Néstor Almendros. Nacido en Barcelona hace 56 años y criado en Cuba, Almendros ha desarrollado su trabajo como director de fotografía en 45 películas. Ganador de un Oscar en 1979 por Días del Cielo, él lo considera injustamente merecido y a la hora de elegir se quedaría con otras películas. He trabajado más en la decisión de Sofía o en Cramer contra Cramer y hay más aportación mía que en Días del Cielo en donde me limité a escoger algo que existía, algo que estaba allí, un campo de trigo a una hora determinada. Ha iluminado a lo largo de su carrera algunas de las caras más bellas del cine actual como Kim Basinger o Middle Street y trabajado con los más prestigiosos directores norteamericanos y europeos. De su extensa filmografía merece recordarse, aparte de su éxito en Hollywood, su trabajo con Trifo en películas como Las dos inglesas y El amor. Hoy este director, para el que la luz es su eje fundamental, ha sido homenajeado con este instituto que perpetuará su nombre en Andalucía.